Hola de nuevo, como le decía, soy Ángel Oliva, secretario de SEFISMA, la Sociedad Española de Fisioterapeutas e Investigadores en Terapia Manual, fisioterapeuta, osteópata y profesor titular de universidad. Y bueno, en este segundo vídeo, resumen de ese dossier, de ese documento, de ese FISMA que anda circulando por ahí con 300 y pico páginas, pues vamos a hablar un poquito del abordaje craneal, del tratamiento craneal, también incluyendo pediatría porque tiene mucho de craneal, aunque no solo. Y bueno, pues comentar que muy recientemente se ha publicado en una revista de neurociencia de altísimo impacto en neurociencia, un estudio por parte de unos osteópatas italianos donde exponen las vías a través de las cuales se puede explicar que el tratamiento osteopático consigue sus efectos. Esto está publicado, como digo, en revistas de muy alto impacto en el área de la neurociencia y obviamente porque la gran mayoría de los efectos que consigue la osteopatía pueden ser explicables a través de vías y de una explicación neurológica. destacar que obviamente tanto el editor de la revista como los revisores son neurocientíficos y publican este tipo de artículos en su revista porque obviamente son conscientes de cuánto de fuerza, de realidad y de evidencia científica hay en este tipo de abordaje que realizamos con nosotros. Si no, obviamente eso no se podría publicar ahí. Si estuvieran pensando que lo que hacemos nosotros no tiene ninguna plausibilidad biológica por ese lado, pues obviamente no lo publicarían. Y están ahí y pues efectivamente exponen cuáles pueden ser las vías principales a través de las cuales el tratamiento osteopático tiene un efecto. Estamos hablando de técnicas suaves como las que se aplican en pediatría, en craneal y la verdad es que es un artículo muy muy interesante que para aquel que quiera saber un poquito por dónde va todo esto de esas técnicas lentas que hacemos los osteópatas cuando estamos trabajando un cráneo, cuando estamos trabajando unos tejidos blando, cuando estamos trabajando a un bebé, pues le animo a que revise y se repase y se lea ese estudio porque tiene un aval muy 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 considerable del altísimo impacto que tiene esa revista y que ya quisieran muchos otros. También es interesante otro artículo de los mismos autores publicado en otra revista de neurociencia también de mucho impacto de el porqué de esa necesidad está concentrado en las manos cuando estamos haciendo nuestro nuestro tratamiento que muestran que efectivamente no es lo mismo estar concentrado en las manos cuando estamos haciendo la técnica que estar concentrado en otra cosa. Y eso vuelve a avalar lo que hacemos los osteópatas continuamente de centrarnos, cerrarnos, cerrarnos en una sala con nuestro paciente y estar concentrado en lo que sentimos porque el efecto que eso tiene en la actividad cerebral del paciente es muy distinto de si no estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Es decir, que vuelve a avalar y como digo en revistas de neurociencia con editores neurocientíficos y revisores neurocientíficos vuelve a avalar esta forma de trabajar nuestra que obviamente en esa vía de esos efectos neurológicos que pretendemos tener porque son los que básicamente explicarán la mayoría de nuestros efectos pues precisamente la necesidad de estar concentrado en nuestras manos en lo que estamos sintiendo y haciendo es un aspecto fundamental. Y a partir de ahí de esas consideraciones actuales sobre la plausibilidad de nuestros efectos y las vías a través de los cuales tienen efecto nuestros tratamientos, pues podemos ver la eficacia de los tratamientos a nivel craneal como por ejemplo a nivel del Parkinson se muestra como el tratamiento de osteopatía craneal frente al entrenamiento de la marcha en el Parkinson mejoran aspectos diferentes de la marcha es decir, de ahí se deduce podemos decir que lo mejor es hacer tanto una cosa como la otra es decir, la osteopatía no pretende eliminar sustituir al entrenamiento de la marcha pero si hacemos entrenamiento de la marcha y osteopatía craneal podemos tener una mejora más amplia más completa porque ambas benefician aspectos distintos de la marcha. También es interesante ver como en 605 niños perdón los trastornos posturales de la marcha se asociaban frecuentemente a la presencia de disfunciones osteopáticas craneales en niños de educación primaria bueno pues esto nos lleva a ver esa relación que desde siempre se ha argumentado en la osteopatía sobre esas disfunciones osteopáticas y los trastornos posturales y esto como vemos está publicado en revistas muy importantes. El tratamiento farmacológico, el osteopático incluyendo tratamiento cráneo sacro enfrentado al tratamiento farmacológico habitual en sujetos con claudicación intermitente pues también nos muestra que mejora el tratamiento osteopático incluyendo ese tratamiento cráneo sacro mejora significativamente el estado de estos pacientes con claudicación intermitente. En el caso de los bebés bueno pues en la asimetría postural el tratamiento osteopático resultó ser más beneficioso claramente más beneficioso que el placebo ya estamos hablando además de un aspecto ya que tiene unas implicaciones mecánicas es decir los efectos son variados en la osteopatía unas veces todos pueden darse en unos casos se dará de un tipo pues tener un efecto una participación una influencia mecánica de un 1% en otros casos puede ser de un 5 un 10 bueno porque estamos hablando de una plagiocefalia donde probablemente pues obviamente podemos pensar que el efecto mecánico va a tomar un una mayor importancia aunque de base y en general sea el neurofisiológico el que habitualmente tenga más influencia. También se ha visto como en niños con otitis media pues el tratamiento osteopático tuvo timpanogramas con mayor normalidad menos episodio de otitis aguda y menor necesidad de cirugía frente al tratamiento habitual por sí solo. otro estudio más sobre la influencia sobre las simetrías craneales en niños con plagiocefalia no sinostótica a través del tratamiento osteopático y estudios sobre tratamiento cráneo sacro en esclerosis múltiple y la influencia a nivel del trato urinario también hay estudios que muestran como el tratamiento osteopático craneal mejora la oxigenación de los tejidos cerebrales y a partir de ahí obviamente las implicaciones pueden ser múltiples eso podría ayudarnos también a explicar el beneficio que se da en patología como hemos visto el parkinson pues igual el de la oxigenación la que explica ese beneficio también hay otros estudios donde se quisiera destacar que hay estudios donde se aplica tratamiento osteopático y sin embargo el artículo habla de masaje o liberación miofacial y eso hace que cuando se hacen revisiones no estén incluidos todos los estudios que muestran la eficacia de los tratamientos craneales hay estudios donde se aplican técnicas de frontal lift técnica del cuarto ventrículo técnica de ear pull y que al leer el título al leer cómo se refieren los autores a la esa técnica pues hablan de masaje o liberación facial cuando eso son realmente técnicas de carácter osteopático descritas por por osteópata y que al hacer revisiones sistemáticas pues se pierden y por el hecho de que no han sido nombradas así aunque al ver el artículo de la descripción de la técnica al ver las fotos de lo que están haciendo pues son técnicas de osteopatía craneal y el tratamiento de osteopatía craneal bueno pues ha resultado ser beneficioso en tratamientos largos para pacientes con fibromialgia y esto por compañeras estudios publicado por compañeras catedráticas fisioterapeutas españolas y publicado en revistas de impacto de carácter internacional aquí vemos otro estudio como hablando de precisamente otro compañero catedrático fisioterapeuta español habla de masaje los efectos que tiene esa esa terapia manual que incluye técnicas del tipo de liar pull en una técnica pues eminentemente osteopática y el beneficio que tiene a nivel endocrino e inmunológico y la y esto como favorece la recuperación en la inmunosupresión post ejercicio la misma línea compañeros españoles pues muestran que este tipo de técnicas favorecen la la recuperación del estado vegetativo el estado de ánimo y en los umbrales de dolor entre todos estos mediados y la influencia que tiene por el sistema nervioso autónomo otros estudios de también de recuperación post ejercicio en la que se recuso se mejora la normalización de la frecuencia cardíaca la presión sanguínea tras tras el ejercicio gracias a la aplicación de técnicas de carácter técnicas craneales a las que bueno pues llamaban los autores de liberación miofacial y en esta línea bueno pues como vemos aquí más autores españoles compañeros fisioterapeutas españoles que investigan en esta en esta línea también otros fisioterapeutas españoles mostrando como esta terapia manual mejora en la plaza sirve es útil para la plagiocefalia no sinostótica de carácter severo indicando que agregando al tratamiento estándar reduce la duración del tratamiento los recién nacidos con plagiocefalia no sinostótica grave es decir como siempre pues lo ideal es atacar a la patología desde cuantos más frentes mejor y esto no se trata de sustituir a nadie sino que un abordaje multidisciplinar es va a ser el que consiga los mejores resultados para el beneficio que al fin y al cabo es lo que lo que todos buscamos cambios también en el el electroencefalograma en individuos con dolor lumbar tras la aplicación de tratamiento osteopático craneal bueno en estudios pues también bastante recientes lo mismo en dolor lumbar gracias a la terapia cráneo sacra que mejora la intensidad del dolor la saturación de oxígeno la presión arterial fin y directa de diferentes parámetros a nivel a nivel sanguíneo revisiones sistemáticas incluso de tratamiento osteopático para la cefalea primaria y bueno incluyendo tratamientos craneales para esa cefalea publicado también en revistas interesantes importantes y también el efecto del tratamiento craneal sobre la función visual últimamente otros compañeros españoles también han mostrado la relación entre los problemas visuales y los dolores cervicales la relación entre el latigado cervical y los problemas visuales obviamente ahí el tratamiento osteopático pues propone el tratamiento craneal y bueno pues vemos que el tratamiento osteopático mejora la función visual y contribuye por lo tanto a dar a dar un peso a dar evidencia a eso que hacemos a nivel clínico continuamente estudios de también de tratamiento osteopático en mujeres con migraña donde se aplicaba terapia cráneo sacra y se observaba que el tratamiento osteopático disminuía esos síntomas de migraña bueno en fin en la cefalea tensional nuevamente el tratamiento osteopático craneal bueno y como veis estamos haciendo un repaso a la efectividad del tratamiento osteopático en este caso craneal y veis como también recientemente pues se van encontrando muchos artículos que contribuyen a dar pie a dar esa base científica a lo que a lo que venimos haciendo más estudios de plagiocefalia no sinostótica tratamiento osteopático en las alteraciones temporomandibulares y por último pues una revisión sistemática con meta análisis de cómo el tratamiento osteopático disminuye la duración de la estancia de los niños nacidos pretérminos y de los costes de los tratamientos que comparado con no hacer ese tratamiento osteopático y esto bueno pues como veis publicado en revistas además de acceso abierto que todos podéis acceder y revisar el artículo y también en la línea del de la pediatría pues como mejora la alimentación en los niños prematuros en la aplicada tratamiento osteopático incluso bueno pues a nivel respiratorio el trabajo del ganglio esfenopalatino pues como mejora el trabajo osteopático del ganglio esfenopalatino como mejora en los casos de los sujetos que presentan apnea del sueño bueno pues a partir de ahí el que quiera más le animo a que revise la recopilación de del informe se firma muchas gracias